Bueno, estamos los alcaldes del Caribe, algunos que estamos aquí, otros que no pudieron acompañarnos, con un clamor general de más de 11 millones de colombianos, que nos sentimos tratados de manera inequitativa por el resto del país, porque hoy estamos pagando una factura de energía eléctrica en nuestros hogares, en nuestros comercios, en nuestras industrias, más alta que el resto del país, por decisiones ajenas a la región. Y es por eso que le estamos nuevamente reiterando y pidiendo a nuestros legisladores, al gobierno nacional, que incluyan una partida y un artículo en el Plan de Desarrollo Nacional, para que se pueda financiar de manera temporal las pérdidas generadas por las malas redes, o las deficientes redes energéticas en el Caribe colombiano. Es una partida que debe durar entre 3 y 4 años, que debe tener no más de 2 billones de pesos al año, y que de esa manera podamos conjurar este problema, y todos los colombianos podamos gozar de un beneficio o de un servicio energético, equitativo, eficiente y que llegue a todos los hogares por igual.